Para otoño de 2024 se espera la próxima convocatoria del Fondo de Innovación Abierta para el Ecosistema Logístico Portuario Porsche 4.0, una esperada convocatoria que se ha anunciado en el edificio del reloj del puerto de Valencia durante las jornadas Nuevas Oportunidades de Innovación. Un acto donde se ha profundizado en la convocatoria actual del fondo y que sigue abierta hasta el 29 de febrero para ideas y hasta el 1 de abril para proyectos comerciales, y que cuenta con cerca de 7 millones de euros para dar impulso a nuevas propuestas. Así lo ha explicado el responsable de Innovación de Puertos del Estado, José Yorca. Es un sector muy potente económicamente que os puede dar una gran oportunidad para desarrollar productos aplicativos a este sector, justamente por esa potencia empresarial y esa multiimpresa que forma el sector logístico y portuario en general. Para nosotros es un elemento estratégico, entendemos que la innovación tiene que ser un elemento fundamental para mantener la competitividad de nuestro sector. El fondo PORS 4.0 es el modelo de innovación abierta corporativa adoptado por puertos del Estado y las autoridades portuarias españolas para atraer, apoyar y facilitar la aplicación del talento y emprendimiento al sector logístico portuario español público y privado en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial. Abrir las autoridades portuarias, el sector portuario en general, a las nuevas tecnologías de la nueva economía y conseguir que haya más ideas frescas que vengan con nuevas tecnologías que abarquen mucho más, a lo mejor, de la digitalización, como decías tú, la ventaja que tiene puertos 4.0 es que los verticoles que tiene y las tecnologías no está limitado, está hablando de innovación en general. Un programa que yo creo que está haciendo que todos los puertos, de una manera u otra, aquellos que ya estábamos más o menos concienciados con temas de innovación, pues nos ha hecho ponernos las pilas. Las ideas innovadoras, pues lo que ofrece es un mecanismo para que aquellas ideas innovadoras que tengan sentido acaben traduciéndose en realidades y de las cuales pues nos reatroluitemos y nos aprovechemos en el sistema portuario. Una apuesta por los puertos inteligentes para mejorar la eficiencia logística en el ámbito de las infraestructuras, operativa o prestación de servicios, la sostenibilidad ambiental y energética, la seguridad, la digitalización de procesos y plataformas inteligentes, además de cualquier otro producto, servicio o proceso innovador en el sector logístico portuario. Los puertos compiten en muchas cosas, pero una de las más importantes a día de hoy es la innovación y el talento. Nosotros esto de OpenTop en el puerto de Valencia también nos lo tomamos como una competición, una competición con el resto del sistema portuario, una competición sana, para conseguir atraer a las mejores empresas y el mejor talento y que nos ayude a tener un puerto más competitivo, más eficiente, más sostenible. El mejor ejemplo de estas propuestas son los proyectos de convocatorios anteriores que han contado su experiencia. Lo que es el proyecto PVFoil X1 Ports es un prototipo de un sistema de generación de energía fotovoltaica y en este caso un sistema flotante. Lo que plantea Perseo, que es medir a distancia, puede ser fundamental y puede permitir alcanzar una magnitud de medidas que no sería alcanzable de otra forma. Es una plataforma tecnológica que lo que busca es facilitar esos intercambios de información entre todos aquellos agentes que intervienen. Una serie de ayudas para desarrollar un nuevo producto, servicio, proceso o mejorar una tecnología existente con un nuevo componente innovador, desarrollando su aplicación para el sector logístico portuario, náutico o pesquero. No entendemos la innovación como un elemento simplemente de desarrollar tecnología que luego quede simplemente en el conocimiento. Nosotros lo que queremos es que los productos lleguen al mercado, que se puedan comprar y se puedan vender y por tanto que puedan ser un elemento que permita la transición a todo el sector público y privado, logístico y portuario. Una convocatoria que supone un impulso tecnológico innovador fundamental para el desarrollo del sector. Gracias. Gracias.